Justicia para Kevin, justicia para Kevin, justicia para Kevin, justicia para Kevin, justicia para Kevin. La verdad en esta incertidumbre que estamos bajando por aquí, que no solo acá en esta ciudad que es bien tranquila, sino creo en toda nuestra nación, la verdad estamos viviendo en un caso de inseguridad. No sé qué esperan las autoridades de tomar manos al asunto de una manera, teniendo la tecnología a la mano, teniendo el personal a disposición. Yo creo que deberían poner ya estas cosas a trabajarlo. Yo creo que no sepan quiénes son, no creo que no estén en una manera de localizarlo. Yo creo que existe la policía de investigación. Yo creo que deberíamos usar todo el aparato de lo que es la policía, investigaciones y poder ya, pues. Y además, nosotros como empresarios que vamos a vivir una zozobra, no vamos a ir ni a trabajar. Imagínense que me toque a mí, ya materían mi vida, mis hijos, mi familia, ya nos tendrían una tranquilidad. Sí, de verdad, no es el primero, ya van creo, son seis, siete personas que acá varios ya están siendo distorsionados. A varios los llaman por teléfono para cobrar su cupo. Y la policía no actúa, deberían intervenir. Ahí sí no intervienen los teléfonos. Las entidades de telecomunicaciones no te pueden dar ninguna información hasta que no la dé el fiscal. Y mientras que el fiscal manda la carta, pide la autorización, ya el hombre estaba lamentablemente torturado y asesinado. Entonces no es justo que la ciudadanía, la población del Perú, esté viviendo en este ambiente de zozobra por falta de acción de las autoridades. Por falta de acción. La ley existe, pero hay que aplicarla de acuerdo a lo que corresponde. No puede ser que la policía haga un trabajo de investigación, detenga a los delincuentes y en 24 horas los delincuentes están afuera. Tenemos cuando los detienen y pasan a detención, encima tenemos que mantenerlos. No es justo. No es justo que nosotros que somos emprendedores, trabajadores, familias que hemos sabido sacar adelante. Perú, Ica, está en boca de todo el mundo. En boca de todo el mundo por nuestra agroindustria. Pero la plata no crece en la tierra. La plata se trabaja. Y estos señores han venido a llevársela en costales y a abusar de la buena voluntad de las personas. No es justo. Entonces tenemos que ser fuertes, tenemos que estar unidos como ciudadanos, como peruanos, y ponernos firmes para luchar con esta corrupción que cada día está ganando a pasos agigantados. Convocan a boicotear las empresas. Acá el señor empresario, ¿con qué ganas sales a trabajar? ¿Con qué temor? Porque estás impuesto, te dicen, yo conozco dónde está tu hijo, dónde está tu hija, qué está haciendo, en qué colegio estudia, dónde te mueves, a qué hora sales. Te tienen arreglado, sales del banco, vas a hacer una gestión y te están asaltando, te meten un balazo. Cuánto por... que no se denuncian por temor. Y ese es el gran problema, que estos señores siguen ganando terreno.